¡Barrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarr Es ser como que guapetón Que increíble me veo con mi moto Fachero, facherísimo Obviamente tengo mi super casco de seguridad Porque si nos caemos No, 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 nos podemos desvivir Y no quiero ser desvivido Así que tengo esto Pero algo curioso Es de que escuché como que ruidos por aquí Mi instinto De ninja me dice Que vaya a explorar Vamos a poner, nos agachamos Listo, ahí, 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 no me puedo agachar Bueno, vamos a estar así Cautelosos Vamos a estar viendo, estamos en un nuevo En una nueva vecindad, en un nuevo lugar Así que deberán de haber cosas Muy sorprendentes por aquí Por acá escuché ruidos Sí, sí, lo sabía, vean Allí está Capnab Que anda haciendo Capnab Evil Capnab por aquí Va atrás de él Oh, va atrás de él El Dogdale chiquitito Véanlo Es pequeñito Es muy chiquito Está como de mi tamaño Es como un bebecito Se detuvieron ahí ¿Cómo? ¿Qué están haciendo ahí? Vean, está poniendo Está poniendo Capnab Un letrero Oh, ya sé, ya sé, ya sé ¿Qué quieren que vaya a pasar, super ninjas? Yo creo que van a poner una tienda Una tienda Es Milly Critter Yo digo que van a poner una tienda Super bebecitos Vamos a ver, vamos a ver, a ver Vamos a estar viendo Seguramente rebajas De Adóptame Es una tienda de adopción No puede ser Oh, dejaron ahí Oh, vean Están dejando carne Están dejando arena Dejaron ahí como Una ¿Cómo se llama esa cosa? Una cuna De un bebé Dejaron una caja de perro No No No, no, no No quiero saber Lo que estoy viendo No, por favor Creo que ya Ya, ya Ya mi cabeza reaccionó No puede ser Creo que Capnab Se está deshaciendo De Dogdale Creo que lo anda abandonando Capnab le está abandonando A Dogdale A su suerte Y lo más triste Es de que es chiquitito Veanlo Ahí lo está dejando No No, no, no Por favor Que no pase eso Que sea un juego Que estén jugando Al este Al abandono No, no creo que estén jugando Al abandono Ahí dejaron de adoptarme A ver Vamos a escuchar Que le dice Capnab Ya no te aguanto más Eres un gato pulgoso Perro pulgoso Eso eres Está diciendo pulgoso Ahí tienes unas cosas ¿Para qué duermas? ¿Para qué comas? Para que veas que no soy malo No puede ser Ya no te aguanto más Hay que alguien más te aguante Llenas todo de pulgas ¿Cómo que de pulgas? Yo creo que Dogdale Es un perrito limpio Lo está abandonando Vean se está yendo Capnab Y Dogdale se queda ahí solito Bebé Dogdale está ahí Chiquitito A ver Vamos a hablar con Capnab Para ver si podemos Hacer que no se vaya Pobrecito Vamos 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 A ver si lo podemos alcanzar Vamos Super Michi El moto Lo vamos a hacer como que no vimos nada Le vamos a dar por aquí Y vamos a ir como un conductor normal Listo Venimos por aquí Wow Wow Hola Capnab Hola Que linda moto Si Hola Capnab ¿Cómo estás? Oye Capnab Eh Bueno No te voy a decir Pero este Un policía Escuché Que la gente que abandona A sus amigos Son malos Y los llevan a la cárcel Uy Que bueno saberlo Porque que bueno saberlo Tú no has abandonado a ningún amigo ¿Verdad? Abandonado Ok Ya no lo aguantaba más ¿No te importa que la gente se entere Que que tú abandonaste A a tu mejor mejor amigo? No Ya no lo aguantaba más No quería ser malo Lamentaba mucho humo Pero no lo lia Pero 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 es que está chiquito Es un Smilicreeter Está pequeñito No Yo necesito A un secuaz Que sea maloso Muy malo Ay No puede ser Pero se va a quedar solito ¿Quién lo va a ayudar? ¿Qué tal si lo atacan Unos lobos? ¿O lo atacan esqueletos? ¿O zombies? Pues que Le dejé algo Para que lo adopten Pero Pero que tal si nadie lo adopta Pues ese ya no es asunto mío Sí Porque tú lo abandonaste El grosero No Yo lo abandoné Así que ya no es mi problema No puede ser Pues mira Déjame decirte Que todos los bebecitos Todos los ninjas Todos piensan Que eres malvado Por eso eres Evil Capnab Por eso me cae mejor Capnab Es Smilicreeter Tú eres grosero Májate No 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 Mentira Mentira Casi me come Casi me come No puede ser Bueno Le dije sus cosas A ese Capnab Grosero ¿Cómo se le ocurre Abandonar al pobre Dog Day? No puede ser ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ay ya lo perdí No ¿Dónde está Dog Day? Por acá no era Entonces en la otra En la otra ¿Qué vamos a hacer? Ay a ver Vamos a ir a hablar Con Dog Day Para ver si Si le podemos ayudar En conseguir comida O en algo No sé cómo ayudarlo A ver Veremos Veremos ¿En qué no podemos ayudar Al pobrecito Dog Day? Vean Ahí está Ok Vamos a hablar Con él lentamente Seguramente Ha de estar llorando Ha de estar muy triste Cuando alguien te abandona Alguien que tú crees Que te va a defender Que te va a apoyar Que va a ser siempre tu amigo O siempre te cuidará Y te traiciona De esta manera Te pones muy triste A ver Vamos a escuchar A ver ¿Qué hace este Dog Day? Oh Véanlo Está Está guaguayando Está guaguayando Está triste Es como un perrito Ay no Pobrecito Ok Ok Que no se den cuenta Que estamos aquí Hola No sé hablar perro Soy un meche Hola Hola Oye Sí vi cómo te abandonó Pobrecito de ti Estás triste No es triste Ay sí está triste Es que esas preguntas mensas A veces se me vienen a la cabeza Pero claro que estás triste Te acabas de dejar tu mejor amiguis Adóptame Yo no te puedo adoptar Yo no te puedo adoptar Soy también chiquito Mira Soy un bebecito No te puedo adoptar Pero te puedo ayudar a conseguir un lugar para vivir Donde puedes hacer tu casa Sí No pero habla Habla normal Es que no te entiendo perro No soy perruno Soy gato ¿En serio? ¿Me vas a ayudar? Ay sí sí Te voy a ayudar Todos los bebecitos Y todos los que andan viendo el video Se quieren ayudar Porque sentimos un poco de tristeza Bueno mucha tristeza más bien De que te hagan abandonado de esa manera tan fea Sí tranquilo Mira Yo tengo unos amigos llamados bebecitos Pero ellos no están Pero luego los conocerás ¿Ok? Si a los bebecitos dejan su like Estaremos teniendo aventuras contigo Pero de todas maneras En este video te vamos a ayudar No te vamos a dejar a tu suerte Mira Nos vamos a llevar tus salchichas Tu camita Tu esto Y mira Yo tengo una motito Con esta podemos ir viajando Para ver Encontrarte una casa chiquitita Súbete si quieres Creo que no se puede subir Ok Mejor vamos a pie No no Ay cuidado 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 Ok Ahí la vamos a dejar Vamos a ir de pie Y vamos a ver si te encontramos una casa Mira por acá habían casitas ¿Te gustaría una casa muy grandecita? Oh ya sí Te podemos dejar atrás de una casa Como si fueras una mascota Y así pensarás que eres un perro Y no te abandonarán A mí me gustaría tener un dueño nuevo Ok ok Mira mira Entonces en esta casa ve En esta casa se ve que va a haber un dueño muy rico Muy pero muy rico Hasta tiene patio Y te podemos poner acá en el patio Oh Mira Hasta tiene piscina Hasta tiene piscina Mira mira Oh wow Esto sí Esto sí que está muy increíble ¿No? Tiene una playa Tiene una playa Eso es de rico Pero no te vas a aventar Que te vas a romper toda la nariz No no dogdale No hagas locuras Super ninjas Recuerden estar dejando su manita arriba Para que así podamos ayudar increíblemente a dogdale Por favor Así los dueños de esta casa Ven que tienen un nuevo Una nueva mascota Y lo adoptan ¿Ok? Lo vamos a dejar aquí Pero ocupamos su like Para que funcione esto Así que si no quieren que esté solito Y abandonado Dejen su like Les voy a contar cuatro segundos Uno Dos Tres Ya dejaron su manita arriba Para que funcione Cuatro Perfecto A ver Le vamos a dejar aquí Esto Mira Te vamos a dejar aquí Tu 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 esto Mira sí Ahí tú te puedes meter Listo Ahí te puedes meter Oye la casita ¿Tú la tienes? No No puede ser No puede ser La perdí La perdí Ahí vengo corriendo Aquí quédate No puede ser Que hayamos perdido La casita de dogdale A ver A ver A ver ¿Dónde está? No Literalmente si la perdimos No puede ser Hay que agarrar esto ¿Por qué? No Tremendo troll ¿Tú la tenías? No Pero tranquilo Tranquilo No fue tu culpa Recuerda que la culpa De todo esto Es de Camp Nap Porque te abandonó Tú no tienes nada de culpa Mira Te vamos a poner aquí Vamos a poner aquí Tus Tus Este Tu Tu comidita Ve Ahí ponemos tu comidita Vamos a poner aquí Para que vean que eres Un perrito limpio Te vamos a dejar esto Aquí tú esto Y tus súper poderosísimos Chuletoncitos Se ven deliciosos Pero a mí me gusta más el pollito ¿Ok? Y de momento Va a ser esta tu camita Va a ser tu camita Aquí te puede estar Acostando Y tú aquí Quédate Que llegan Uy Hasta se ha escondido En tu hueso No Tranquilo Los de esta casa Seguramente son buenos Y te aceptan ¿Ok? Acá vamos todos los Van a tener muchos huesitos Sí Y los bebecitos Ya dejaron su manita arriba Ellos Estos Con esos likes Van a hacer que Que si te quieran Voy a ir a hablar con ellos ¿Ok? Tú aquí quédate Y cuando vengan Pues Eh Tú Tú te portas Bonachón ¿Ok? Ok Vamos Vamos a ir a ver Si hay alguien En esta casa Y le vamos a decir Que hay un perrito Por aquí A ver A ver A ver Le vamos a tocar Por el timbre Y le vamos a estar avisando Hola ¿Hay alguien aquí? Hola Ah Por acá es la entrada Por acá es la entrada A ver Le voy a tocar Toc 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 ¿Dónde está la puerta? Si quiere pase Ando en La sala Oh Si hay alguien Perfecto Ok Vamos a entrar Oh Vean Es un granjero Oh Es una granja Con razón Tiene mucho dinero Hola Granjero Te venía A platicar De que si tienes Si tienes Un guardián De casa ¿Quieres un guardián De casa? Porque Porque he conseguido Uno Ya ya está ¿Qué haces aquí? Escóndete ya Que te haces Si quieres Ok Le voy a decir Granjero Aquí tengo Un guardián Es como un perrito Y te puede ayudar A que no se coman Tu Tu Este Tus cultivos No se metan A tu casa ¿Te parece bien Conocerlo? Claro Claro Si Yo solo estoy viviendo Solo en este lugar Así que me encantaría Tener una mascota Un guarura ¿Tu cuidador? Si si Me gusta mucho Quiero que me adopte Ay Tú también Me caes muy bien Tienes unas orejitas Muy bonitas Me recuerda A un perrito Que tenía En mi infancia Así que te quedarás aquí No te faltará Comida Agua Ni Mucho Mucho amor Oh Oh Si Duckdale Te hemos conseguido Que Que te quieran Muy bien Gracias por su like Bebesitos Abandonaron Al pobre Duckdale Ducknab fue muy malo Fue muy grosero Pero este granjero Ha salvado el día Oye Duckdale Nos vemos Pronto A ver si nos volvemos a ver Muchos gracias De nada Adiós Ay Que felicidad Cuando pasan cosas así Es muy feliz Todo esto Pues bueno Ducknab abandonó Duckdale Pero le encontramos Una bonita casita Así que Todo el día de hoy Fue un éxito Recuerden Bebesitos Super ninjas Que los canales De todos los bebesitos Están en la descripción De Tico De Nani De Noopsie Y de Bebenub Los pueden buscar así En Youtube Y les aparecerá su canal De Youtube Donde suben videos Muy geniales Al igual que Suscríbanse a este canalote De Meche Meche Mecha Suscríbete 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 De Noopsie De Noopsie De Noopsie De Noopsie